Bienvenidos a Tutoriales Grandstream. El día de hoy integraremos WhatsApp Business con nuestro software Grandstream Wave. Iniciaremos habilitando la autenticación de dos pasos en nuestra cuenta yendo a Configuración y Privacidad, Configuración, Contraseña y Seguridad, Autenticación de dos pasos y luego activamos la autenticación de dos pasos siguiendo el método que deseamos. Luego nos dirigimos a la página developers.facebook.com y hacemos clic para crear nuestra primera app. Luego seleccionamos Otro, después la opción de Negocios y por último colocamos el nombre de nuestra app y creamos nuestra app. Una vez creada nuestra app, buscamos la aplicación WhatsApp y la activamos haciendo clic en Configurar. Luego en Continuar para crear un portafolio comercial, seleccionamos la opción Crear Nueva Cuenta, donde colocaremos el nombre del negocio, su nombre y un correo electrónico asociado al negocio para luego hacer clic en Enviar. Y finalmente confirmar el correo desde nuestra cuenta de correo electrónico, hacemos clic en Continuar y nos dirigimos a la opción de Panel de Apps, Configuración de Empresas, para crear un usuario, desde Usuarios, Usuarios del sistema, Agregar. Allí aceptamos la política de no discriminación, colocamos el nombre de usuario y en Role colocamos Administrador. Continuamos haciendo clic en Asignar activos, Apps, seleccionamos la aplicación y presionamos la opción Administrar App para luego guardar los campos. Una vez creado el usuario, vamos a Cuentas, Cuentas de WhatsApp, Asignar personas, seleccionamos el usuario recién creado y presionamos la opción Control Total. Pasamos a Generar un token, haciendo clic en Usuarios del sistema, Generar nuevo token, colocamos la app, seleccionamos Nunca y luego en Permisos, seleccionamos los dos que comienzan en WhatsApp y generamos el token. Ya en este punto tenemos el token, y ahora vamos a ubicar el identificador del número de teléfono y la clave secreta de la app, yendo nuevamente a Facebook Developers, en la configuración de nuestra app. Nos dirigimos a nuestra aplicación Wave y vamos a la tienda de aplicaciones para descargar la aplicación de WhatsApp. Luego, ingresamos a Configuración de la información de la cuenta y colocamos el nombre de la aplicación, los datos del token, el client secret y el identificador del número de teléfono. Una vez colocado, copiamos el Webhook URL, salvamos los cambios y nos dirigimos a Facebook Developers, WhatsApp, Configuración y hacemos clic en Editar en la sección de Webhook para colocar la URL y un token de verificación, que puede ser cualquiera creado por usted. Hacemos clic en Verificar, guardamos y para finalizar la configuración, hacemos clic en Administrar en Campos de Webhook y nos suscribimos a Messages. En la siguiente demostración veremos cómo enviar y recibir mensajes desde y hacia WhatsApp Business en nuestro software Grandstream Wave, además de poder enviar mensajes a través de plantillas previamente creadas en Facebook Developers. En pantalla se ve la envío y recepción de mensajes de WhatsApp en Wave. Otra opción es la capacidad de crear plantillas de mensajes personalizados para ser enviadas a múltiples números de WhatsApp desde Wave. Estas pueden ser creadas desde la opción Configuración de Empresa del panel de Apps de Facebook Developers. Y con esto concluimos este tutorial, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!